En este vídeo vamos a ver cómo realizar un peinado messy o desenfadado en un corte shaggy. Ambas son las tendencias más vistas para este año. Los materiales que vamos a necesitar son unas pinzas, un peine de carbono y una plancha de placas anchas como la nueva Black Velvet. El corte shaggy es una media melena a la altura de los hombros muy desfilada en punta así que se lleva despeinado y con movimiento. Vamos a comenzar con las particiones. Dividimos el cabello en tres grandes secciones. Ajustamos la temperatura al tipo de cabello. En este caso es un cabello fino así que utilizaremos 150 grados. Comenzamos a ondular todo el cabello. La parte trasera utilizamos la plancha en vertical. Así no perdemos largo al crear una onda con más peso. Los laterales los trabajamos en horizontal. Así conseguimos más volumen y una raíz más plana. Si quisiéramos un efecto aún menos pulido trabajaríamos también en vertical. Deshacemos un poco el peinado con ayuda de nuestros propios dedos. Y este es el resultado. La raya al lado, el pelo despejado detrás de la oreja y la raíz pulida son otras de las tendencias para este verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!